Otra vez Tengo que vencer hasta mi soledad Ya me salta mal hasta me se llorar Hoy vestido solo con mi voluntad Para amar a alguien que pensó igual Sebraré una rosa que me regalara A la mujer Que me gusta que me hagas ver La ilusión me va desde mi corazón Encontrar ahora mueva la razón Tienes que saber que no quiero jugar Oberezco todo lo que sea maldad Con esta vida mía dime dónde estás Que más me ganas de por la yo besar Con esta vida mía dime dónde estás Que más no tengo ganas de volver a abrazar Oh ya me menti que vení Para salir con ella Ya me voy para verte Para bailar conmigo Para gozar Para gozar Para bailar Para bailar de chiqui baby Para gozar Para bailar Para bailar de chiqui baby 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 Para gozar mi solea Ya me voy para verte Para bailar conmigo Para gozar, para gozar Para bailar, para bailar conmigo ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a prepararnos a ustedes, a darles un saludo que se encuentren como mañana. Otra vez, trajamos las flores de amor, de no ver, que no se ve, 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 que no se ve. Hasta mi soledad, ya me salta mal, hasta me se llorar, hoy vestido solo con mi voluntad, para amar a alguien que pensó igual. Sembraré, una rosa que les regalar, a la mujer, que me gusta, que me hagas ver, la ilusión me va, de que mi corazón, Sembraré, una rosa que me hagas ver, que no quiero jugar, o ver esto, todo lo que sea maldad. Con esta vida mía, dime dónde estás, que me hagan ganas de poderlo besar. Con esta vida mía, dime dónde estás, que me hagan ganas de poderlo abrazar. Una vez, trajamos nuestras luces del amor, de no ver, que no something love, que no島, tan arroj11. Que me hace chamar, lucha a mi señora Hoy vestido solo con mi voluntad Para amar a alguien que piense igual Siempre a ver Que la rosa viene a regalar A la mujer Que me presta, que me da su vida La ilusión que invade en mi corazón De encontrar ahora una buena razón Tienes que saber que no quiero jugar A ver explotó todo lo que sea maldad ¿Dónde está mi da, mi da, dime dónde estás? Que me muero de ganas de tu labio besar ¿Dónde está mi da, mi da, dime dónde estás? Que me muero de ganas de tu labio besar ¿Dónde está mi da, mi da, dime dónde estás? Que me muero de ganas de tu labio besar ¿Dónde está mi da, mi da, dime dónde estás? Que no me lo dejas de tu cuerpo abrazar ¿Dónde estás? 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 Para el caso, pero ya lo conoces, llegaron el MCV y todos se entran. Ya viví en el restaurante. No, no, se me puso un beso. No, no, no. Tú no me vas a empezar. No, 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 no. Qué loco. Tú no eres loco. Que es lo que quiere la lena. Que va a abrir la princesa. Que se le toca a la reina. Que quiere la niña presa. Saragán. ¿Dónde la casa? Tú no vas a empezar. ¡Dónde la casa! Se recibe la señora Pache, se recibe el beso, me envío el beso, me envío el beso, me envío el beso, me envío la sorpresa Que es lo que quede la arena, que va a ser la princesa, que se va a ser la reina, que quede la niña presa Mi novia está muy asustada, pues dice que la tengo chueca Mi novia está muy asustada, pues dice que la tengo chueca Que la tengo chueca, que la tengo rara, que cuando la toco se pone morada Que mañana mismo vaya a lucir, que es cercano, que me pueda ayudar Que no me despide, es muy peligroso, que se me despide, me la van a contar Si la tengo chueca, la tengo chueca, la tengo chueca, pero trabaja bien Si la tengo chueca, la tengo chueca, la tengo chueca, pero trabaja bien Si la tengo chueca, la tengo chueca, la tengo chueca Mi novia está muy asustada, pues dice que la tengo chueca Mi viejo está muy asustada Pues dice que la tengo chueca Que la tengo chueca, que la tengo rara Que cuando la toque se te pone morada Que mañana mismo vaya al hospital Quiero decir tanto que me puedo ayudar Que no me despide, que es muy peligroso Que siempre la cuida, que la van a costar Si la tengo chueca, la tengo chueca La tengo chueca, que la van a trabajar bien Alcojono, alcojono Alcojono, alcojono No te besitos el cojono No te besitos el cojono No te besitos el cojono Alcojono Alcojono No te besitos el cojono No te besitos el cojono No, nina, no alcojono Alcojono No, no, no alcojono Alcojono No te besitos el cojono No te besitos el cojono No, nina, no alcojono Alcojono No, no alcojono No, no alcojono No, no alcojono No, no alcojono Yo soy el camarón ¡Suscríbete! 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 ¡Fue el gusano, güey! ¡Fue el gusano, güey! ¡Eso es muy grande, pues sabe lo más! ¡Y el pobrecito el gusano! ¡Uy, se fue! ¡Oye, continuamos! ¡Estoy un amante de la música! Y en los últimos minutos, para la gente bailando en la pista Los amigos, ¿sabés mis Alessandros? En la Unión Americana, Salud Suray Una vez me buscaba, ya me encontré con un amigo Desde el primer momento, me amé, tengo un besito Y tanto me la cantaba, y tanto me repitía Y te pago de sentidos, te cantaba y noche a día ¡Y el gusano, güey! 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 ¡Y el gusano! Música 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 Música